Así que tal amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más aquí a su canal Conan Gaming World. Para mí es un placer como siempre estar en vuestras pantallas y en vuestros dispositivos y vamos con la información más detallada en este momento. Primero que nada tenemos que destacar que el día de hoy tenemos un SBC nuevo, David Luis Sumer Hit. Números increíbles, tenemos una media general de 94, ritmo de 89, tiros de 80, pases 88, regate 88, defensa 94 y físico 92. Tenemos ahí movimientos hábiles, 3 estrellas y pie débil, 3 estrellas. Una altura de 1 metro con 89 centímetros, nivel de esfuerzo de jugador, medio en ataque, medio en defensa. Sus atributos detallados los puedes ver a continuación en pantalla. Realmente creo que es una carta muy, muy top. Me llama la atención que año tras año a David Luis siempre le sacan cartas tremendamente bien dotadas. Aún así, aunque en este momento en el arsenal no esté haciendo las cosas de forma como se esperaba, le siguen sacando cartas. Yo creo que mi conclusión es que como es brasileño, es Premier League, bueno, tú sabes ahí que EA le gusta el dinero. Entonces de alguna forma tiene que explotarnos con las monedas y las medias, por supuesto. Obviamente tiene números bastante bestiales. Sin embargo, hoy en día ver una agilidad de 82, un balance de 70, dices, bueno, es un central. Pero bueno, ya que me va a costar lo que me va a costar, creo que cuesta más de medio millón este David Luis. Pues mínimo ponle un poquito más de balance y obviamente un poquito más de agilidad. Que obviamente, señores, la carta, te digo, está muy top. Mi recomendación es, si tienes una defensa o un par de centrales top, no te lo hagas. Creo que no vale la pena. Yo únicamente me lo haría si no tuviera un defensa top en este momento. O sea, un icono, por ejemplo, de Sae Lee Prime, un Kimpembe. Creo que vale la pena quedarse con ellos y no gastar monedas en un David Luis, que creo está bastante caro. Sin embargo, dejando a un lado lo negativo, tenemos un tema defensivo bastante alto. Percepción defensiva 90, entradas 95, barridas 92, intersecciones 96, un punto muy importante también. Energía 73, alto 93. Es decir, la carta está realmente adecuada para defender. Y además tiene un buen ritmo, tiene una aceleración de 84 y un sprint de 91. Yo creo que sin duda alguna, si es que yo me lo hiciera, yo le pondría motor para compensar el tema agilidad y el tema balance. Y por último, tenemos los rasgos tiro libre potente, pase largo solamente el CPU y tiro largo solamente el CPU. ¿Qué nos está pidiendo por este David Luis? Bueno, nos está pidiendo cinco plantillas. La primera plantilla nos está pidiendo básicamente una media de 82 con al menos un jugador del Arsenal. La segunda plantilla nos está pidiendo al menos una media de 84 y un jugador de Brasil. La tercera plantilla nos pide un jugador de la Premier League y una media de 88. Ya empezamos con lo fuerte, señores. La cuarta plantilla nos pide simplemente una media de 88 y una química de 50. Y la última plantilla nos pide una química del equipo 5. Es decir, entrega lo que tú quieras. Realmente, las caras son estas dos. Como viste en pantalla anteriormente, el costo ya está más que puesto. Así que tú sabrás si te lo haces. Y continuando con otra novedad no tan importante, sinceramente. Porque bueno, aunque Bruno Fernández haya ganado el jugador del mes de la Premier League, obviamente todo el mundo sabe que ya EA Sports sacó una versión Sumer Hit totalmente gratis. Así que mi recomendación es, obviamente, no te hagas este Bruno Fernández si no te hiciste al Sumer Hit. Creo que esta carta es por trámite nada más que la ha sacado EA Sports. Realmente los números son buenos. Lo puede ser en pantalla. 4 de pierna mala, 4 de filigranas. Pero realmente, hombre, a ver. Teníamos el Sumer Hit, entonces aún está disponible, hombre. O sea, creo que la pregunta se contesta absolutamente sola. Y bien, amigos, pues ese ha sido el video del día de hoy. ¿Qué te ha parecido, David Luis? A mí en lo personal se me hace una carta muy top, muy buena. Pero a día de hoy tengo una defensa bastante sólida. Un Kimpembe que me costó prácticamente 60 mil monedas. Un poco menos. Tengo un Desaili que me salió en el ícono asegurado. Realmente no se me hace atractivo gastar medias ni monedas en un central cuando ya tengo una defensa brutal. Y señores, Kimpembe, la verdad, quien se lo haya hecho muy bien. Es un central increíble. Pero bueno, no se trata de hablar de Kimpembe. Yo soy Conan y espero que te haya gustado el video. Si es así, suscríbete, dale tu like y comenta lo que tú quieras. Un abrazo y hasta luego.